Hola amigos, tenemos otra video review en esta ocasión para ver a Ledfoot Human Alliance y este kit upgrade de Alien Attack APX-01 que sirve para añadir mejoras al molde, son partes adosables al vehículo de Ledfoot que en la película lo veíamos con varias metralletas, misiles pero sin embargo aquí, la versión que salió de Human Alliance lo sacaron así en un auto simple sin ninguna arma tal como lo pueden ver bueno, la ingeniería de esto es excelente pero como bueno, que le faltó poner la cantidad de armas Rod Buster si las tiene, pero en cambio Ledfoot no, bueno, solamente vino con su mascota Steeljaw y su mano, su parte humana este kit de aquí, que actualmente siendo septiembre del 2016 todavía se puede encontrar en internet son nuevos y tienen buena presentación como podrán ver tiene su presentación bonita este es todo el upgrade, son misiles, dos puertas un motor de este posterior y este es también otro arte que nos dan de la caja en la parte posterior que tiene buena presentación un excelente dibujo Alien Attack parece que van a, bueno, harán más kits actualmente creo que hay un rumor o vistas o renders que están haciendo también el oversize de Top Spin ojalá que lo saquen para que estén acorde a la figura entonces, a ver, empezamos esto de aquí viene con su presentación unboxing vamos a ponerlo acá presentación unboxing, ¿no? que viene todo, o sea, sin nada amarrado todo fijo con el mismo blister en este caso para empezar a a optimizar a Rod Buster esta parte de acá del parachoques ya, digamos, tiene unos pernos, ¿no? que hay que, hay que sacarlos y lo reemplazas por el parachoques de este, de este, ¿cómo se llama? de este add-on de este kit esto lo que ven acá viene a ser el parachoques por defecto que venía en en Gladfoot y ya le he entornillado acá el, ¿cómo se llama? el parachoques bueno, el parachoques posterior del vehículo, ¿no? este era el original y este es el, 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 el kit que tiene para colocar como ven estos agujeros para colocar el motor entonces, a ver, empezamos eh, al colocar el, el, el kit es bien sencillo todo es parado o sea, nada para desarmar ¿no? uno pensará que se ponen unos pernos pero no es así, ¿no? eso vamos a ver entonces si han, eh si han, ya han hecho este paso de poner el con pernos el parachoques el siguiente paso es colocar todo este motor ¿no? como ven un bien buen detalle con relieves los, ¿no? tubos de escape esto se mueve ¿no? y también sale también no, acá también están las metralletas las partes de las balas un buen acabado esto se sale bueno, hay que poner un poco de presión aquí ¿no? realmente yo lo tiendo a sacar porque bueno, prefiero que guardarlo a que se pierda ¿no? todas las turbinas ¿no? y esto de acá se pone en estas dos hendiduras entonces ponemos estas dos hendiduras acá ¿ves? y ya tenemos la parte posterior como está ¿no? está en la película esto que están acá estos dos dos misiles como verán en la caja a ver vamos a ver si es que por acá aparece no en la parte posterior como acá aparece están en la parte de adelante ahora ¿cómo coloco en la parte de adelante? la parte de adelante están aquí en estos huecos que ven que viene por defecto en el en el adfoot en estos huequitos pongo acá el primero no creo que es al revés ahora vamos a ver sí, al revés entonces vamos a colocar este aquí vamos a colocar este de aquí esto gira vamos a colocar el segundo de esta manera aquí esto gira y ya tenemos la parte de adelante bien detallado y la a ver esta en la parte de adelante hay un parachoque esta parte entra así a presión aquí ya ven a ver vamos a ver ya está entró a presión y esta parte de aquí de parachoque tiene como una especie de parte para colocar acá y esto va en estos dos extremos ¿no? ya y cosa de que puedo cerrar y como ven tienen todo el acabado parecido al vehículo al modo vehículo en la película ¿no? y faltaría solamente la parte de las puertas la parte de las puertas quizás a primera instancia también me demoré en colocarlo pero esta parte vertical esta parte vertical va aquí aquí colocó acá y agarro en el otro también aquí vamos a ver acá al revés colocar aquí y agarro ya está entonces el otro de acá se cayó vamos a colocarlo aquí sumo cuidado y ya ven ¿qué tal quedó? prácticamente se parece al de la película ¿no? más detallado toda la versión vehículo de asalto como está en la película queda excelente con este atón bueno a mi parecer la versión película queda mejor que en la versión robot bueno esto es para los que gustan tenerlo en modo vehículo para siempre sus figuras y ahora vamos a verlo en versión robot para la versión robot igual pero prefiero sacar también todas las partes para no para no complicarlo ¿no? y vamos a transformar la figura de en modo robot para a ver y aquí un curso de transformación rápida como ya han visto varios videos reviews explicar toda la transformación que tiene este ledfoot es como que es un poco complicada ¿no? vamos a resumirlo acá sacamos esto sacamos esto esta parte de la rueda lo sacamos esta parte de la rueda lo sacamos sacamos la parte de los cestos de acá sacamos los los talones igualito acá esto esto de acá los talones los talones ¿no? para que la pierna esto de acá bueno pues puede ser mejor visto acá ya tenemos casi la mitad del cuerpo ahora esta parte de acá déjame ver esto de acá esto de acá esto de acá es para esto de acá sale los brazos también esto también sale esto sale los brazos se abren en ambos lados una explosión total de este personaje acá aquí están las manos ahorita acá aquí están las manos acá viene la parte más compleja que es el cuerpo y el tronco ¿no? este Leadfoot es la muerte entonces vamos a ver acá giras acá acá la espalda giró se formó la espalda entonces aquí hay una especie de pequeño pequeño que va a salir ¿no? y se va a unir con esto ¿no? esto acá bueno esto que está el carro acá lo bajamos al momento de salir esto de acá retrocede ¿no? esto entra acá es una figura bien compleja y estoy tratando de resumirlo en minutos su transformación entro acá vamos a ver esto entra acá ¿no? ya está no sé por qué no entra ya está vamos a ver toca gira los brazos también la cabeza de esto giró la cabeza de se coloca esto ya giró acá ahora esto van adelante aquí estamos ya giró todo acá realmente hay que tener paciencia con con la figura humans ya está aquí también ya está entonces aquí no tenemos esto acá acá y acá ya tenemos vamos a vamos a ver aquí ya está aquí ya está aquí también aquí también tenemos varios a ya para finalizar esto giramos acá le colocamos el visor y acá tenemos a y ahora ¿cómo se colocan los add-ons? esto de acá como decía bueno opcional puede quedar o sacarlo y esto también sacarlo ahora estas partes de acá estos dos conectores van en la espalda están acá esta parte es en la espalda vamos a ver si en la espalda el left-foot la metralleta entra acá la parte de los misiles estos misiles entran acá en los en los mismos hombros que ven se pueden acomodar acá uno acá el otro aquí y las puertas las puertas esta de acá puerta de la derecha en este mismo sentido lo coloco acá para ambos lados del el tronco y para de también sentido que vaya aquí aquí mismo vamos a ver a ver si salió aquí ahora vamos a ver esto va aquí debajo de esto aquí y de la misma manera esto de acá también va aquí de esta manera el left-foot queda no totalmente armado como ven así es queda definitivamente mejor en forma robot bueno aunque todo está en la parte de la mochila así que este este add-on apx03 definitivamente lo recomiendo queda mejor la figura más detallada para los que bueno son exigentes de que sean fieles a la a la película espero que hayan disfrutado del review y nos vemos en otra oportunidad hasta luego